Tony, métale. Empieza, empieza tú. Bienvenido a otro episodio, gente. Hoy seguimos con... No hemos hablado de comida, ¿verdad? Bienvenido a la organización, que recuerdan se suscribís, hacer todas esas cosas bonitas. En el día de hoy tenemos una invitada especial. Bienvenido, Giovanna. Gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes y empezar una buena conversación, definitivamente. Oye, para mí es un mega placer. Déjame decirte que eres la única persona que yo pude ver por tanto tiempo en Puerto Rico TV. Yo no sé si a ti te pasó, Juan, pero mi abuela me tenía a veces... Yo llegaba a las 10 de la mañana y te tenía puesta, o más o menos... No me acuerdo más o menos los horarios, pero... Es que me cambiaron varias veces. Salía muchas veces en Puerto Rico TV. Te tenían ahí el palo, que si el mediodía, que si por la noche. Puerto Rico TV era... ¿Qué canal? El canal 6. El canal 6, claro. Todavía creo que... Mira, yo soy la única persona que puede decir que por una década yo pasé por todos los canales. Yo empecé en el 24, cuando era de noticias haciendo cápsulas. Después fui al canal 13, que era un canal religioso. Después estuve en el canal 4. Después estuve en el 7. Estuve en el 11 por bien poco tiempo y acabé en Telemundo. Y por último, en el canal 6 de Puerto Rico. Sí, me acuerdo. Ese fue el que duró casi más de dos décadas. No, el que duré 10 años fue en Telemundo. Telemundo fue mi casa por muchos, muchos años. Pero yo he tenido muchos programas, no solamente un programa de cocina. Digo, todos relacionados a la cocina. Pero yo tuve la cocina de Giovanna. Tuve también en casa con Giovanna y tuve Giovanna Prime Time. Prime Time era entrevistas y entonces se cocinaba, pero era bien ligeramente lo que se cocinaba. Era más entrevistas. Y llegué a tener gente que para mí todavía son unas experiencias espectaculares. Tuve a Cultura Profética. Tuve a Los Tenores de Puerto Rico con Justino Díaz. Tuve a Jacobo Morales. Tuve a Dinsaya. O sea, tuve un grupo de gente, Ismael, mirándose. Yo de verdad te digo que ese programa yo lo disfruté como nada. Y las recetas, yo lo que hacía eran cosas que yo sabía que a ellos les gustaba y no me enfocaba en las recetas, sino más en hablar con ellos y tener esta conversación y no te puedes negar que todavía añoro esos días porque fue un programa bien bueno. En casa con Giovanna yo hacía artesanías. Yo pinto, me gusta hacer otras cosas, así que íbamos a hacer platos, vajillas, hice de todo. Pero claro, se cocinaba también y ese se grababa en mi casa. Y la cocina de Giovanna, que empezó un programa de 30 minutos y empezó con la visión de llevar la cocina de restaurante a la ama de casa. Entonces caí en cinta y ya tuve mi primer hijo y después mi segundo, mi nena y mi nene. Y me di cuenta de que llevar la cocina de restaurantes a la casa no es factible porque cualquier emergencia puede pasar cuando tú tienes hijos, cuando tú trabajas y cuando tú estás. Entonces mi programa cambió por completo. Mi generación y mis amigas empezaron a tener hijos y a quien llamaban para recetas e ideas era a mí. Y yo dije, Dios mío, hay toda una generación que no sabe cocinar y ahí es que empieza en realidad la visión del programa y mi visión como maestra que es enseñar a que tú de verdad sepas cómo hacer las cosas a tu manera, en tu casa, en tu cocina, siguiendo las reglas normales de salud, de gusto y de apreciación. Y yo creo que yo fui parte de esa generación que bebió más la comida sencilla porque dentro de la sencilla que uno veía como que esto se puede hacer en casa era bien interesante cómo tú hacías todo acá, tú sabes, no tenías que estar tirando los cubitos, que se estaba haciendo todo eso. Y timeado, tú salías de la cocina a los 35 minutos y yo daba programas hasta de cómo hacer la lista de compras para que fueras más rápido, cómo guardar las cosas y utilizarlas frescas. Eficiencia. Cuando tu hijo iba a gritar y tenías que hacer, usa una mano nada más porque tienes que tener una mano libre si te llaman por teléfono, si en aquel entonces no tenías el celular al lado, tú tenías que coger el teléfono con la mano. Cosas así que eran parte de la cocina porque la cocina no es solamente los ingredientes y el sartén. La cocina es un entorno completo y tiene que ser parte de tu vida y tiene que ir contigo. Yo decía cosas como llegaste hoy cansada, quítate los tacos, ponte pantuflas, pon la música que tú quieres que en el único sitio que te van a dejar sola por una hora va a ser en la cocina y manda a toda la familia y deja que ellos hagan por allá y pon tú la música que quieres ver y escuchar. Yo, mami, cuando le dije que esto iba a pasar, uno me regañó porque no le avisé con tiempo para que viniera. y yo me trajo esto para ver si se lo firmó. Ella me dice. Pero ese es el de Doña Carmen Aboibald de Yuli, claro. Y que esta ha sido la biblia de casa de mi abuela y de mami. Doña Carmen. O sea, que tu mamá tenía la receta ahí. Esa la de mi abuela. Tú comiste súper bien gracias a Ivana. Chacho, mami, sabes. Bueno, Cocina Criolla está escrito por Doña Carmen Aboibald de Yuli. Cuéntanos, exacto. Doña Carmen Aboibald de Yuli fue la primera persona que escribió un libro de cocinado puertorriqueña que se llamó Cocina Criolla y tiene más de 95 diferentes ediciones. Ella siempre tenía una fe de rata porque ellos siempre encontraban algo que arreglar. Don Luis y Doña Carmen llegaron a ser bien buenas amistades mías, cocinamos juntos una vez y ella fue la que escribió en uno de mis libros la introducción al libro y no le puedo nada más que agradecer. Varias veces fui a su casa a comer y a cocinar con ellos. Doña Carmen y Don Luis teníamos muchas discusiones a veces sobre comida. ¿Por qué era gusto? No, porque Doña Carmen y Don Luis pensaban que tú tenías que medir hasta la sal y cuando yo llegué a la cocina yo enseñaba que decía tú tienes que coger tu propio gusto, tú tienes que entrenar tu paladar y tú tienes que saber qué es lo que a ti te gusta. No sigas a la ciega, nada está escrito en piedra, tú tienes que hacer lo tuyo porque para mí así fue que empezó nuestra cocina, algo bien individual. Pero Doña Carmen escribió el libro para sus hijos porque ella creía que nadie iba a poder cocinar. Ella tenía una cocinera en su casa que cocinaba mucho a ojo y entonces ella decidió coger todas las recetas y entonces ella ponía un papel de aluminio debajo cuando iba a echar la sal y decía espérate, espérate, la sal y entonces ella medía y medía las hierbitas y entonces ahí es que sale Cocina Criolla que es un trabajo no solamente de amor sino de dedicación porque está todo tan bien explicado y tan bien dividido y en aquel entonces no había ningún libro que saliera para la cocina puertorriqueña y si ustedes se fijan este libro y su comida sigue siendo vigente aún después de todos estos años lo mismo pasa con Cocina Augusto Berta Cabanillas está también ay Dios mío ahorita me acuerdo del nombre hay varios libros que salen para la época de los 50 los 60 y los 70 estos libros están ya basados en esta organización del home economics y de la mujer haciendo un trabajo de administrar su casa ya home economics mucha gente dice pero esa fue la primera profesión que las mujeres puertorriqueñas en realidad fueron a estudiar al principio de la década del 30 a los 40 home economics dividía todo de cierta manera y al dividirlo de esa manera pues la cocina estaba estructurada en las recetas antiguas y en las recetas que tenía alguna gente escritas en su casa no hay esa organización es más el sofrito no se muele ni se hace junto ni tiene la misma combinación en ninguna receta antigua cada guiso cada plato tenía una combinación diferente de cebolla de pimiento de ajo de recao de tomate si vas a usar jamón si vas a usar tocino esta estructura que viene viene mucho después y es por esa influencia de home economics y de Estados Unidos nuestra cocina era un poquito más abierta el sofrito tan estructurado viene más de ese momento esto es para mí un tema bien cercano al corazón porque yo discuto mucho eso nosotros molemos el sofrito y tú ves a gente que corta cebolla y le echa dos cucharadas de sofrito señores el sofrito es la mezcla de cebolla pimientos ají es dulce y las hierbas y tú le puedes añadir tomate jamón y otras cosas depende de lo que estás preparando pero el sofrito no fue molido ni es autóctonamente puertorriqueño molido como se está haciendo ahora hasta que llega el austerizer el austerizer hizo tan y tan buena publicidad y mandó unos libritos y una de las formas de vender más los austerizers a la mujer puertorriqueña para facilitarse la vida era que el sofrito lo podías moler y ya lo ibas a tener listo para el resto de la semana de ahí podemos hablar hasta el 2023 que hay aproximadamente como 25 clases de sofrito que podemos encontrar ahora mismo todos molidos y todos prehechos antes y lo curioso es que todavía la gente sigue cortando cebolla y pimientos y le echa dos cucharadas de sofrito como si eso fuera un condimento adicional y no es parte de eso la palabra sofrito depende de cómo tú lo mires porque hay muchas otras culturas que usan una base de sofrito está sofregi batuto diferentes lugares del mundo y el sofrito en las recetas antiguas vamos a poner el cocinero puertorriqueño anónimo que también era el cocinero cubano los dos libros son casi iguales todas las recetas que tenían esta combinación de los diferentes productos que iban a sofreir dicen cuando eso esté sofrito añades esto cuando eso esté sofrito añades esto el sofrito debe caramelizar no es un condimento para echarle después que tú estás caramelizando cebolla que es lo que la mayoría de la gente hace mira como cambian las cosas por un una cosa comercial y por un anuncio que ayudó tan que simplemente ayudó a la venta del austerizer eso son cosas que el austerizer es americano y es más para hacer el mejor sofrito no es austerizer si tú quieres hacerlo más rápido es el procesador de alimentos porque no necesita el líquido el sofrito no se le echa agua para qué le vas a echar agua si lo tienes que caramelizar y para que caramelice debe ser intacto esa cebolla ese ajo ese pimiento y esos ají del dulce deben caramelizar y ese mucha gente dice ay pero a mí me han dicho mucho pero es que cuando tú guisas y tú no usas nada yo no uso nada artificial lo hablamos ahorita yo no uso sobrecitos de sabor yo uso aceite de achiote y uso un sofrito y hay veces que uso el procesador de alimentos porque no tengo tiempo para picarlo todo y mi sofrito el día que yo lo hago en el procesador de alimentos y esto algunas amistades saben porque yo les he regalado un pote de cristal del sofrito hecho y yo no le echo jamón ni tocino ni tomate porque el tomate lo puede acidar y se puede dañar más rápido pero ese pote de cristal dura dos semanas yo le echo un poquito de aceite por encima eso dura dos semanas porque tú tienes que estar comprando si tú te pones a pensar una cosa que vale dos dólares con dos dólares tú te compras los ingredientes de sofrito lo que te sobra de las esquinas haces caldo y con la otra parte de la cebolla haces un encebollado para tu viste que rico o sea Billy es una cosa y lo digo no lo digo para criticar de ninguna manera lo que digo es que el movimiento es que se está yendo la alimentación ahora es que tenemos que pensar un poquito más en ser más saludable y saludable no quiere decir voy a eliminar la grasa voy a eliminar los panes voy a eliminar esto no es que comamos productos mejores de mejor calidad productos que no estén tan procesados y ese proceso es el que tenemos que empezar a trabajar nosotros eso pasa también en un documental que vi que mucha gente habla del pan lo malo que es el pan entonces en Italia en una parte te hacen el pan con masa madre y se ha demostrado que personas súper saludables futbolistas que juegan mucho tú sabes que están con los abdominales comen pan todo el tiempo pero al ser esa masa pues bien saludable y en realidad bueno todos los excesos son malos pero las cosas más procesadas tienes toda la razón cuando tu cuerpo tiene que trabajar para procesar su alimentación tu cuerpo está gastando más calorías está siendo satisfecho antes de comerte algo que está tan procesado que tu cuerpo ni siquiera se mueve para trabajarlo y entonces no te llegan casi nutrientes porque tu cuerpo no tiene nada que hacer en reglas básicas yo siempre pienso pues busca qué es lo que menos se tardó en llegar a tu mesa o sea si la carne o el pescado que te compraste se pescó hace poco y llegó a tu mesa ahora pues ese es bien bueno eso que los restaurantes no es de bolsita es hecho al momento yo peleo mucho con eso con los restaurantes que están de bolsita y a veces no es que quiero criticar porque yo sé que el negociante está buscando pero yo veo unos tostones de bolsita yo me pongo malo ¿qué tú crees de eso? en realidad yo creo que cuando tú vas a ir a un restaurante debe ser todo fresco voy a tirar algo al medio que tal vez me va a caer chinche pero lo voy a decir desde ahora es increíble que aquí en Puerto Rico son pocos los sitios que uno se come un pastelillo que sea una masa fresca porque yo en Boston hacía la masa fresca porque para mí es increíble eso es lo que te hace único cuando tú haces las cosas frescas y las haces a tu manera eso es lo que va a hacer que tu restaurante sea único y no te creas que vas a gastar más es simplemente buscarle la vuelta vas a gastar menos wow este hablando ese tema me gustó no sé si estoy avanzando pero espérate que es un pastel nos vamos por ahí bueno pastelillo y el panadilla primero somos 100 por 35 y esto es una discusión que siempre entra porque discuten si lo importante es lo que llega a tu boca eso es verdad todo el mundo y toda familia tiene diferentes nombres lo mismo pasa con mazamorra lo mismo pasa con maicena con el mapén hasta el ajo puerro también es porro y ajo porro o sea hello el nombre que le vayamos a dar no importa es como como a veces tú oyes discusiones como que no debes usar esa olla o no debes usar este aceite o tiene que ser bien estricto miren señora lo más importante es lo que tú pongas en ese caldero lo que te vas a comer tú deja de estar preocupándote por todas estas cosas específicas que en realidad no son tan importantes lo más importante es la carne que tú vas a echar ahí si vas a usar un poquito de aceite depende del que vayas a usar busca algo que sea una buena opción pero a mí me envenena porque como yo crecí como chef en el Nouvelle Cuisine donde las cosas eran bien costosas y empezaron las cosas orgánicas a mí me molesta cuando vienen a decirnos todas estas reglas y tu bolsillo te dice esto es lo que yo tengo que comer pues si tu bolsillo te dice que esto es lo que tienes que comer pues entonces haz el sofrito en tu casa no te gastes 3 dólares ni en una cajita de sazonador ni en un pote de sofrito porque te vas a gastar menos haciéndolo en tu casa y te van a sobrar más cosas para cocinar y después de todo está bien que quieras salir rápido de la cocina pero esa es la medicina para tu cuerpo eso es lo más importante para tu salud sabes puedes abundar en eso porque porque yo creo que ahora ahí en el mundo en que vivimos y han salido muchos reportajes que dicen que todo el tiempo que perdemos en la cocina versus pedir en ahora con el celular que es un tiempo pero entonces pues lo que tú estás diciendo es que al revés ese momento es tuyo ese momento es como tú te estás haciendo tu propia comida para alimentarla tu propia energía para tú seguir en tu día es que mira yo tenía amigas que ellas se tardaban media hora escogiendo todo el outfit del día y no se podían tardar media hora en el colmado a comprar la comida de sus hijos era más fácil irlo a comprar por una ventana pero es mirar cuáles son las prioridades en tu vida cuáles son las prioridades en tu vida tú no vas a llegar a los 90 o 100 años con el outfit puesto porque eso cambia todos los días tú vas a llegar hasta los 100 años y tú has tratado bien a tu cuerpo y la forma de saber cómo tratar bien a tu cuerpo es saber lo que está en ese caldero en lo que te vas a comer y eso es lo más importante y no puedes ir a estos extremos si comes balanceado y si balanceas en tu vida y no te vas a ningún extremo no vas a estar tan mal claro hay cosas que por el momento de la vida que estamos viviendo tenemos que empezar a pensar tres veces y esas son las cosas plásticas y en eso tenemos que que de verdad pensarlo yo quería abundar un poco ahí porque mucha gente tú empezaste diciendo que no se gasta mucho comiendo saludable pero muchas personas dicen con lo orgánico con los productos que son más difíciles de conseguir pues es más caro cuando tú comes cosas frescas en los restaurantes eso es algo que se dice bueno cuando tú vas a un restaurante tú decides que te vas a gastar una cantidad de dinero cuando tú vas a hacer la compra de tu casa es otra cosa en la compra de tu casa es lo que tú debes escoger y las cosas frescas yo no me estoy repitiendo que sean orgánicas porque muchas veces no tenemos déjenme explicarles orgánico y orgánico gluten free es que no tengan nada de levadura y de trigo en realidad eso es una cosa completamente diferente y eso hay muchos productos hoy en día que tú puedes hacer y no es algo que te vaya a romper en realidad pero mi hija es gluten free así que yo sé lo que tiene que ver eso y yo trato de prepararle cosas con otras harinas pero a la misma vez estábamos hablando de cuando vas al colmado y es orgánico orgánico es un proceso de permisología y como puertorriqueña todos sabemos que la permisología es de las cosas más complicadas que hay y que muchas veces cuesta un montón de dinero tenerlo así que no piensen ni descarten nada porque no tiene el sello orgánico porque muchas veces es que esa finca pequeña no pudo pagar el certified organic y hay tantos y tantos degrees que yo creo que ni la asociación que da los permisos sabe exactamente cuál es cuál y lo pueden buscar en el internet los invito porque yo traté de hacer ese estudio para poder contestar y decidí ustedes saben qué no voy a buscar lo orgánico nada más voy a buscar lo que sea fresco nosotros somos culpables de haber matado la plaza del mercado cuando yo fui a California por primera vez como chef invitada fue en los 90 diablo hace más de 33 a 35 años fue en el 80 y pico porque yo estaba todavía en Amadeus y cuando me llevaron a los primeros farmer's market yo digo ay pero si eso Puerto Rico siempre lo tiene sigue en la plaza del mercado y a veces uno va para allá yo consigo lo que los agricultores crecen y cuando llego aquí 20 años después hemos eliminado nuestras plazas del mercado tenemos los farmer's market pues vayan a los farmer's market si tienen nenes pequeños ay yo no puedo llévalo casi todos los farmer's market tienen un montón de cosas para niños es planificar si tienes la fuerza para coger 4 y 5 cajas de botellas de agua tienes que tener también la fuerza para llevar a tu familia a un farmer's market y consumir lo que tu país produce porque después de todo y nos dimos cuenta en María dependemos de nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar 100% y nuestra salud tiene que ver con lo que nosotros comemos y lo que nosotros servimos en nuestra mesa y eso por eso es que yo siempre digo trata de cocinar en tu casa usa las cosas frescas las hay lo que tienes que hacer es cambiar un poquito el proceso en que haces las cosas a mi me encanta ir de compra al colmado y el farmer's market o al lado lo que era no pasa el mercado y hola como estamos ese Wichi Wichi está detrás de las cámaras que lleva ahora de sorpresa pero tiene micrófono hola Wichi te puedes acercar acá puedes venir para acá puedes venir para acá se ve lo que pasa es que tenemos un mega fanático de toda tu cocina como todo todo puertorriqueño o sea has tenido una generación impactado y aquí hay alguien que representa a la generación hola mira quería abundar como por ejemplo que estaban hablando de lo orgánico estaba leyendo estudios que decían que consumir productos orgánicos 100% orgánicos es casi imposible porque cuando el agricultor empieza a mezclar semillas y todas estas cosas a través de los años los brócolis eran bien pequeños después empezaron a ser más grandes que ya en esos procesos lo orgánico se perdió hace mucho tiempo ha sido también eso es más GMO que se ha trastocado el DNA por decir del brócoli para hacerlo más factible y que te dé más pero certificado orgánico tiene que ser a veces un terreno que no haya usado nada de pesticida por más de 25 años son pocos los países como Costa Rica tiene unas áreas que son así 100% orgánico para mí no es lo más importante yo creo que todos vamos a restaurantes así que todos vamos a tener un por ciento de algo que no sea orgánico ni completamente fresco porque es la realidad del mundo la cosa es que nosotros como consumidores el tratar nosotros mismos de buscar lo mejor para nosotros y lo mejor para nuestro país aquí muchas personas dicen ay pero es que voy a comprar algo de aquí me sale más caro es más fresco te va a durar más eso que lo seguimos diciendo y lo repetimos todo el tiempo y nadie hace la prueba compra tomates de aquí ponlos en tu revera para que tú veas cuánto te van a durar al lado de los que vienen de afuera te van a costar más caro te van a durar más tarde o temprano lo caro te va a salir mejor y vas a ayudar a una economía que va a dar un círculo y se va a regresar a Puerto Rico y eso es lo más importante que nosotros como puertorriqueños y como seres humanos debemos hacer cuidar nuestro cuerpo cuidar nuestra isla es obvio y no ser exagerado mira yo siempre hablo de las cosas de aquí ¿verdad? y de las cosas que debemos buscar nuestras recetas autóctonas pues no hay nada mejor que un pernil con una ensalada de codito y con una ensalada de papa ¿verdad? pues tú sabes de dónde viene cuando Germán se entró al mercado aquí sacó una receta de codito y para venderlo se empezó a vender al lado del pernil y tú sabes qué que se ha quedado como parte de nuestras tradiciones y todo el mundo dice cómo es posible las primeras recetas de las ensaladas de codito es casi igual al anuncio de Germán en 1940 porque no nos damos cuenta cómo vamos cogiendo todas estas cosas el arroz que aquí siempre se usaba era grano corto hubo una compañía que hizo tremenda publicidad en los 80 y en los 80 y pico y la gente empezó porque la diáspora no conseguía grano corto afuera así que empezó a usar grano largo en Sudamérica se usa el grano largo toda esta influencia empezó a cambiar pero el verdadero arroz de Puerto Rico Jesús sabe grano corto oye aquí confirmamos algo que tú siempre me has dicho que el grano corto es el arroz original de la comida criolla pero ponte a pensar cuando tu abuelita te servía comida tú rara la vez veías grano largo y las abuelas peleaban con el grano largo y mi mamá le cogió cariño al grano largo por la campaña de que si había muchos jingles de grano largo y de corazón blandito 28 mil cosas pero tú sabes que el grano largo funciona muy bien con el microondas y el microondas aquí hizo mucho y la publicidad del microondas y los libros y dio bien duro y la mujer pensó que eso iba a ser más rápido tanto fue así que yo hice una semana de programas donde hice las mismas recetas en microondas y al sartén me tardé menos en el sartén había olor en mi cocina y yo sabía exactamente cómo estaba cocinándose no tenía que esperar ahora hay que moverlo pero se puede hacer buena comida en microondas en realidad el microondas fue una de esas cosas que tuvo dos errores primero el pensar que iba a sustituir la cocina porque hubo una época donde no hay hornos en apartamentos para los creo que el 90 o algo así que no tenían hornos era el microondas y las hornillas that's it y el microondas no es un horno lo único que no hace es hornear es la realidad calienta las partículas de agua calienta moviendo las partículas y entonces no hornea lo único que tú no debes poner en el microondas que es el pan así que tarde o temprano ellos mismos se chavaron con su propia publicidad ok el pan no se porque yo soy una de las personas que lo comes seguida que pongo mucho pan con queso en el microondas estoy mal si te lo comes seguida pues no te va a estar tan malo pero si lo dejas 10 minutos afuera vas a ver que se pone como palo no es bueno ponerlo y no es bueno poner nada de plástico en el microondas y eso hago la salvedad el plástico en el microondas puede crear diferentes carcinógenos es mejor utilizar siempre cristal y cerámica ya lo íbamos a morir por ley y los miels todos vienen en plástico tengo una pregunta ¿tienes algún conocimiento de quien hizo estas estas campañas de publicidad? ¿eran boricuas o eran gringos? no muchas de ellas son compañías grandes que invirtieron dinero aquí para hacer eso siempre utilizaban una cara boricua o siempre utilizaban personas así doña Carmen hizo algo porque ella es la primera ella de verdad es la pionera en televisión esta es la del libro doña Carmen Aboy Valdeyuli tuvo un programa que se llamaba La Cocina Pueblo entonces ella iba con el plato hecho y lo ponía en una mesa y decía esto es tal y tal así esta es la receta y así vendía también el libro y así pues explicaba la receta nada más después estuvo Henry Corona con Carmen Despradel y entonces Carmen Despradel era el sidekick y Henry Corona que fue chef de la fortaleza Henry Corona viene de la de la inmigración de Cuba era uno de los primeros chefs aquí entrenados porque venía de Cuba ya entrenado como chef profesional y entonces pues tenía este programa donde explicaba para Henry era bien desorganizado él escribió un libro cuando doña Kate y Carlos Romero estuvieron en en la fortaleza él era el chef de la fortaleza yo tengo ese libro ese libro Kate tuvo que pedirle a todas sus amistades porque después llegamos a hablar sobre el libro con Kate ella ella tuvo que pedirle a todas sus amistades que probaran la receta porque las recetas de Henry eran bien alocadas y eran tan alocadas cocinaba divino que después yo dirigía la cocina la escuela de cocina del kitchen shop cuando estaba en la Roosevelt él fue uno de los profesores que estaba en la escuela y yo nunca sabía que iba a pasar con las recetas y después las tenía que arreglar según lo que él había hecho en la clase para que las discípulas pudieran tener una receta que pudieran seguir con todo y eso le cogí muchísimo cariño era una persona bien especial y cocinaba muy bien pero era ese era el problema de él como chef mami me comentó de la que hay una biblia de la cocina una biblia de la cocina que se le decían eso decían que era una biblia este es esta este es la cocina criolla cocina criolla este básicamente le abrió el camino a todo y está cocina a gusto y están los libros de Berta Camanillas o sea hubo otro Berta Camanillas lo hizo con su grupo que estudió Home Economics con ella porque era maestra de Home Economics este cocina estoy tratando de pensar del otro libro y yo lo llegué a conocer también son dos libros que salen más o menos a la misma vez pero el de Doña Carmen fue un exitazo porque tenía no solamente comida para todos los días y las recetas básicas sino que tenía también para entretener y entonces yo creo que fue un exitazo también fue la primera en televisión que hizo muy buena publicidad tenía Pelican como el publisher y entonces a la misma vez este Pelican hace mucha publicidad el libro se vende mucho no solamente aquí sino en la diáspora y entonces se mercadeó mucho como este es el libro que tú le vas a regalar a cada novia que se va a casar y nosotros en cualquier tienda de cocina yo que estuve en la kitchen shop teníamos cocina criolla como parte de la lista de cosas para la novia oye yo quiero aprovechar esto para hablar de parte de la historia de la comida criolla aquí en Puerto lo que muy pocas veces sabe la gente como que aquí se creó el mofongo la piña con la auto aquí este que realmente estamos hablando de eso fuera de cámara que estabas diciendo que la comida de Puerto Rico ha cambiado mucho para bien este pasa lo mismo con muchos países que se fusiona con la comida de otros lugares y eso que dijo de las de las compañías publicitarias de las campañas eso me voló la cabeza pero mira el primer sofrito que se vendió aquí ya preparado fue por Condimix Condimix lo hizo en los 60 y es una compañía de San Germán o sea que es puertorriqueña lo mismo es con el Coco López que tuvo la patente hasta hace poco por eso es que ahora la crema de coco lo venden todas las marcas y antes era nada más que Coco López el Mayo Ketchu viene de de una campaña o eso el Mayo Ketchu para serte honesta es la típica salsa golf es una salsa de las clásicas en Sudamérica y tú lo ves mucho como salsa golf y es una mezcla del ketchup con la mayonesa aquí nosotros hacíamos más lo que era un mojito rojo que se hacía con ketchup antes de que llegara la mayonesa ya lo hacía mi abuela en los 40 que era con ketchup que tenía limón ajo recao pique era divino y entonces de repente yo acabo de transportarme el ketchup la mayonesa llegó y entonces el mayo ketchup cubrió más todo a mí me molesta ir a un restaurante porque yo soy fanática del mayo ketchup no lo niego somos somos fanáticos pero me molesta el restaurante que tengan mayo ketchup que sea ketchup con mayonesa eso no es el mayo ketchup el mayo ketchup tiene ajo tiene cilantro tiene limón tiene otras cosas y otros elementos que lo hacen que sea el mayo ketchup puertorriqueño y cuando nada más que mezclan ketchup con mayonesa que he sido culpable de hacerlo en algunos sitios fuera de Puerto Rico porque no me imagino hay que echarle otros sabores porque no lo tienen uno tiene que echarle cuando yo lo hago yo le echo hasta Worcestershire sauce que es parte de la receta de la salsa golf pero es porque le da un toque bien bueno salsa inglesa Worcestershire entonces ok que otra cosa autóctona de aquí de que no hubo bueno autóctona definitivamente el sofrito el sofrito es el sazonador de todo caldero la salsa de tomate es también algo comercial aquí lo que se hacía era que cuando tú acababas en el fogón cuando tú acababas de cocinar tú ponías todo lo que te había sobrado porque no tenías nevera entonces mientras la leña está bajando del fuego y ya apagándose todo eso se va secando y entonces ¿qué tú hacías con todo eso? lo pasabas por un dije y entonces quedaba como un puré de tomate con un poco de sabor la salsa de tomate también viene por este recuerdo antiguo español porque los españoles hacen lo que es la salsa de tomate frito con ajo así que hay como referencia el uno decir yo soy autóctono mira Puerto Rico lo más chulo que tiene es que nosotros somos una mezcla y no es solamente los taínos África y España aquí llegaron muchos europeos hubo mil en el hubo 100 años del 1600 al 1700 que aquí no nos hicieron caso ya se había acabado el oro no éramos suficientes grandes para tener muchas de estos de azúcar o sea Puerto Rico tiene una historia bien interesante y todos nos mezclamos y los hacendados eran más puertorriqueños que españoles que todavía hacían todo de España así que nosotros tenemos que asumir esa mezcla y decir wow no hay nada más único que nosotros no soy más de aquí ni soy de allá soy de Puerto Rico el mofongo perfecto ¿cómo se hace? el mofongo perfecto muchas personas pues yo tengo que decir de la historia del mofongo el mofongo más duro el mofongo más suave tú conoces al chef de Super Pan en Atlanta claro él hizo su práctica yo lo entrevisté pues él hizo su práctica conmigo él hace él hace un mofongo verde sí porque le echa cilantro y eso me duele eso está bien pues Héctor Santiago Héctor Santiago es otro de mis hijos él hizo su práctica conmigo en el restaurante Don Juan cuando yo tenía el restaurante en el Hotel San Juan hace más años de lo que quisiera recordar yo no debía hacer este podcast con hombre entonces Héctor Héctor yo lo aprecio y lo admiro muchísimo y tenemos un cariño de muchos años y hace poco estuve en Atlanta con él así que y él estuvo aquí en Puerto Rico conmigo ah cuando estuvo fue que tú lo entrevistaste ¿no? no yo lo entrevisté cuando yo vivía allá yo vivía justamente al lado del super pan del nuevo del battery y cuando estaba abriendo ahora va a abrir una cosa nueva pero eso ya después te contaré y cuando venga yo quiero mucho Héctor brutal el mofongo déjame decirte la verdad si tú haces un tú que te pasas haciendo preguntas preguntar a la gente cuánto mofongo hicieron en su casa mientras crecían vete a alguien mayor a ver quién te dice en mi casa ¿se hace mofongo? no nadie hacía mofongo mi abuela no hacía mofongo el mofongo nace de verdad es un plato de restaurante y es para los 60 por joyuda que empiezan restaurantes a servir mofongo con cosas adentro ¿qué? mi cabeza está volando sorry lo tengo que decir mi cabeza está volando ahora hay gente que hacía mofongo en su casa yo hacía mofongo en mi casa porque mi hijo era loco con mofongo y lo hacíamos pero nadie en realidad no era una cosa con la que tú crecías como arroz y habichuelas y cosas así tostones no, 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 no que a mí no me vengan con ese cuento que yo puedo decirlo porque yo en los 60 y en los 70 tenía ya mente y me acuerdo de todo yo no puedo creer que algo tan simple como el mofongo no se hace en las casas no no solamente eso que cuando uno piensa en comida puertorriqueña todo el mundo es mofongo mofongo porque se hizo bien famoso y porque gustaba y porque la cocina de los restaurantes a veces refleja también en los lugares en los países eso es parte de la historia gastronómica de todo el país el mofongo cogió tanto pero te voy a ser bien honesta en joyuda y cuando lo hacían bien blando que todos dicen ay que rico era margarina y todos sabemos que la margarina hace daño así que pero la margarina aguanta y da esa humedad hay mucha gente que lo hace con mantequilla ahora y tiene que hacerse en el momento así que por eso es que tú vas a buscar un buen restaurante para comerte un mofongo el mejor mofongo para mí es el que te estás comiendo en ese momento con un buen guiso a mí me encanta también con caldo no lo puedo negar y yo he hecho mofongo relleno donde hago mi bolita de mofongo con el relleno del guiso adentro y arriba tiene un caldo una cena que hice si quedó bien bueno quedó divino pero el mofongo es algo como los tostones que se han convertido ya en el proceso así que hay mucha gente que dice yo hice mofongo de yuca o hice un trifongo o hice un de esas porque lo siguen expandiendo porque vende que es algo que a mí me molesta porque todo lo que la gente habla de Puerto Rico son alcapurrias y mofongo y nosotros tenemos una cocina muy rica en sabores y en historia para que se quede nada más que con los plátanos perdónenme pero es como pienso y también los tostones tú puedes viajar yo viajé a Costa Rica que son patacones si no me equivoco o en Colombia en Cuba en Santo Domingo en Panamá pero el verdadero mofongo si nació aquí la primera receta de mofongo está en el cocinero puertorriqueño y es simplemente el freír los plátanos o cocinarlos para majarlos con lo que te sobraba de guiso porque algo bueno que tiene el puertorriqueño de nuestra cocina y es algo bien bonito y que siempre me emociona es que nuestra cocina nació de las manos de las madres y las abuelas queriendo hacer algo nutritivo con lo que crecía atrás para sus hijos así que nuestra cocina nace con ese amor y ese cariño y esa sensación de que tiene que estar sabroso para complacer a quien está trabajando allá afuera porque nosotros no teníamos muchas recetas de desayuno porque se levantaba al amanecer se iba al campo a trabajar y entonces a las 10 a 11 de la mañana te comías un guiso o te comías sorullitos y fritura eso era y por qué freímos tanto pues porque no había no había mucho horno punto las casas eran campesinos eran campesinos y manteca en el fogón y manteca que por cierto está demasiado desprestigiada y eso me molesta igual que la mantequilla fríe mejor porque aguanta una temperatura bien alta no tiene todos estos problemas que tienen algunos otros aceites lo único que le pasa es que se pone rancia si está vieja y eso ya es un buen preservativo cuando mi papá llegó a los 85 años le dio por comer papas fritas hechas en manteca y les voy a hacer bien honestas son divinas divinas y menos grasosas porque es una temperatura más alta y como yo soy aquí la más viejita les voy a contar que cuando cambió de la manteca a los aceites vegetales cuando yo iba por las calles a los chinchorros porque no se crean que eso es de esta generación nada más lo que pasa es que los chinchorros no estaban tan establecidos era tal vez una señora con un dron en la calle subiendo para naranjito o algo así ellos te ponían yo decía siempre busca el que tiene manteca porque esa manteca coge una temperatura tan alta que toda bacteria va a estar muerta y después lo prohibieron supuestamente porque eso es lo que yo quiero que miren en contexto yo tengo 67 años yo nunca tengo miedo de decir mi edad porque yo me siento bien orgullosa de cada año y cada oportunidad que he tenido en mi vida pero yo he visto muchas cosas pasar de ser la panacea de la salud a ser lo más desastroso del mundo para nosotros así que todos mírenlo con esa pregunta en la mente esa información que me estás dando va a durar 10 años porque déjenme decirles yo peleé en contra de la margarina porque yo soy ahí me gusta la mantequilla yo uso la mantequilla me gusta el sabor de la mantequilla y uso poquito y al principio era como que la margarina era más saludable era más saludable y yo no y en el programa quien me haya visto desde el principio sabe que yo nunca usé margarina siempre usé mantequilla de verdad porque no sé y fíjate 10 años después me dio la razón la ciencia de que la margarina siempre he sido bien escéptica de pensar de que solamente la arrogancia de un ser humano puede pensar que puede hacer las cosas mejor que la naturaleza y tarde o temprano la naturaleza aunque no sea orgánico aunque sea cualquier cosa es la naturaleza piensen en ese círculo perfecto de que la abundancia de la tierra te va a dar algo que es un regalo de Dios porque son semillas que crecen nos alimentan entonces tú las puedes manipular para hacer una comida sabrosa wow eso no hay nada mejor así es que yo pienso y por eso fíjense las cosas pueden cambiar y está ahora mismo llegando toda esta información que a veces yo digo Dios mío pero por qué se ponen tan piquitas cosas que mira yo vi una señora buscando un aceite porque dice es que no debo usar este aceite y yo le digo señora para que usted use el aceite para sofreír y eso comprese este chiquito a este le va a salir bien no tiene que usar este que cueste el doble tú sabes tenemos que ser realistas de que no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo pero todo el mundo quiere comer bien y quiere ser saludable que es lo más durante durante los últimos años que es lo más que has visto que que es lastimoso para la cultura de la comida y que que información ha salido que es como que las cosas procesadas me molesta ver un chef que diga no porque yo me llevo el sobrecito porque si no no tiene sabor puertorriqueño nuestras bisabuelas no utilizaban este ningún sobrecito usaban achiote y déjenme decirle el aceite de achiote es nosotros somos la única isla que usa aceite de achiote todo el mundo usa pasta o polvo eso es tan único de nosotros que como lo vamos a eliminar como parte de nuestra cocina si eso es lo más increíble que hay y si tienes problemas con algún aceite vegetal hazlo con aceite de oliva y si tienes problemas con la grasa pues hazlo bien concentrado no necesitas añadirle todas estas cosas miren lo que sucede con todos esos procesos y esas cosas procesadas es que toda la comida va a saber igual y si nosotros nos atamos a un mismo sabor todo el tiempo estamos perdiendo la riqueza que tiene la cocina puertorriqueña la cocina puertorriqueña es simple es a base del ingrediente cuando tú haces un guiso de cabrito te vas a ver a cabrito cuando haces un guiso de guinea te vas a ver a guinea o sea porque está basado en ese caldo que hacía la abuela mientras estaba cocinando el guiso o sea no necesitamos todas estas otras cosas y piensa siempre que mientras más te complique el paladar solo coge cinco sabores a veces yo veo estos menús que dicen porque tiene esto y tiene lo otro y tiene lo otro mira si no lo vas a sentir aquí ¿para qué lo escribes? oíste Juan vivo racho no hay mucha gente mucha gente esto es lo más importante mucha gente también habla digo no mucha gente los grandes chefs del umami el umami es como que esta mezcla de sabores perfectas ¿cuál? umami el umami es ese sabor neutral más a tierra más pero un guiso de cabrito ¿qué lo da? el hueso y el cabrito un guiso de guinea lo da lo mismo en el conejo y hoy en día les voy a decir mi honesta yo sé que todos los platos porque esta nueva regla de que tiene que tener crujiente tiene que tener ácido tiene que tener suavidad tiene que tener esto después de todo es cuánto tú quieres de verdad hay cosas que no necesitan el crujiente hay cosas que no necesitan el ácido la comida la estamos poniendo en una caja de nuevo y la comida es libre eso es lo único que hay de libertad lo que tú pongas en tu caldero lo decides tú y el que lo va a comer lo va a comer y le va a gustar o no le va a gustar y eso es lo maravilloso de esta profesión yo no me canso he hecho de todo porque la verdad es que he estado en todas las partes del negocio hasta food styling he hecho pero a la misma vez todos los días uno aprende algo nuevo pero lo que sí puedo decir después de todos estos años es que la buena comida sigue siendo buena comida esté hecha en piedras y carbón o esté hecha en una cocina super moderna con 28 mil equipos buena comida es buena comida that's it que brutal se formó tengo los pelos parados en cada palabra que estoy escuchando aquí la nueva los nuevos chefs la nueva comida puertorriqueña que está pasando hoy en día como la ves estábamos hablando detrás de cámara que tú decías que mucha gente quiere hablar de que esto fue inventado este barbecue por los indios esto fue inventado por esta comida así como estás viendo esto que hemos adquirido en el 2024 como comida puertorriqueña y estos chefs como la están llevando y como ves el futuro porque también a lo mejor crees que tiene algún todo lo que has dicho tiene algún tipo de crees que va a subsistir los próximos 10 20 30 50 años con todo esto americanizado que hemos estado por todas las publicidad de todas las campañas de publicidad que nos han cambiado la cocina la publicidad siempre va a ser parte de cualquier sistema capitalista porque toda compañía lo más importante es crecer monetariamente así que lo único que yo puedo decir sobre eso porque eso siempre va a pasar es que tengamos los ojos abiertos y pensemos lo que nos conviene a nosotros y no nos comamos el cuento de cualquiera ni todo lo que sale en televisión es cierto no todo lo que sale en Instagram es cierto no todo lo que sale en las redes sociales es cierto así que uno tiene que empezar a tomar sus propias decisiones en lo otro sobre la cocina toda cocina tiene que evolucionar es bueno que estemos viendo todos estos principios como la vacua en Puerto Rico y viendo de donde viene y tener una reverencia hacia la herencia que nosotros tenemos pero a veces decir yo no voy a usar este producto porque esto no es de mi cocina autóctona pero se está creciendo aquí se está creciendo espectacular eso es una cosa que tú debes adoptar en este momento lo importante es apoyar lo que se está creciendo en este momento nuestra cocina nació de lo que se crecía en ese momento hemos perdido mucho de esa conexión con la tierra y eso lo tenemos que volver a tener cuando yo digo voy a hacer ñame de palma y la gente me dice ¿qué es eso? pues contra la cantidad de raíces que habían aquí tenemos que volver a recapturarla el ñame de mina o sea la yautía el mapuey o sea todas esas cosas de nosotros volver a decir wow es recapturarlo eso es lo que va a ayudar los farmers markets el ir el preguntar eso es parte de nosotros como padres de llevar a nuestros hijos la comida puertorriqueña no se va a perder pero ya paren cuántos más clases de mofongo van a hacer y no importa si hacen mofongo verde porque le echaron cilantro esa es su versión y por cierto ese mofongo está salvaje él lo ha hecho hasta añadiendole este remolacha para hacerlo rosa porque se veía bonito para una cosa así que te lo digo y el mofongo ya se está convirtiendo casi en una técnica lo que vayas a mezclar en ese mofongo pero miremos un poquito más adelante aquí hay chefs de toda de toda clase de comida y Puerto Rico siempre ha sido un centro gastronómico espectacular y no es solamente por los chefs es también por los que van a comer en su restaurante y el que va a comer en los restaurantes tiene que aprender a apoyarlos y no decir esto está muy costoso miren yo fui el otro día a un restaurante que todo el mundo aquí dice que es demasiado caro yo no voy a decir nombres ni nada porque es demasiado caro es demasiado caro comí espectacular y me gasté lo mismo que en otro que en realidad no vale la pena así que hay que mirar un poquito más cuando vayamos a escoger a donde vamos a ir y apoyar a los que están usando el producto local porque nosotros necesitamos ese apoyo y el mundo va hacia lo sustentable cuán factible eso va a ser yo no sé pero cada granito de arena que nosotros pongamos a eso cada granito nos va a ayudar somos una isla tenemos demasiados vertederos hay que parar ya los platos plásticos lava friega porque después de todo estás ayudando a salvar a tu país y no si te tardas tanto haciéndote el pelo y las uñas contra date 10 minutos para organizar tu casa y tu cocina y disfrutarlo si lo puedes disfrutar de maravilla y no te dejan hablar en tu casa ese es en el momento que tú puedes decir todo lo que tú quieras porque si no no comen un comentario ella usted mencionó que que la cocina es terapia yo cuando más cargado me siento en la vida yo empiezo con el prep a picar la cebollita como yo quiero el ajito como yo quiero y mi mamá tú te tardas demasiado no te vas a coger en ningún restaurante y yo aquí yo estoy soltando todo para que cuando yo me he desbocado el alma y me acuerdo de usted que cuando en el programa probaba bailaba y hacía el sonidito para mí eso es buen comer bien o yo estaba haciendo tostones de pana y estaba bailando mientras estaba haciendo y pelando porque era la mejor forma de 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 estar mi gato y yo las panas que había que hacerlas rápido o sea es que eso se madura de nada tienes toda la razón es una conexión con la naturaleza que todos podríamos beneficiarnos de eso es un momento para pensar es un momento para rezar es un momento para escuchar música es un momento para reflexionar y si lo que quieres es ver la novela pon la tabla al frente del televisor y corta una cebolla mientras estás viendo la novela y estás de todas maneras manteniendo haciendo cosas mientras que son beneficiosas para ti mientras te estás dando el gusto de ver tu novela yo quiero cocinar una de las cosas más que yo yo en un apartamento bien chiquito cuando volví a por de Atlanta para acá y mi cocina te voy a cocinar todo una cosa a la vez pero volví a retomarlo diría hace unos meses atrás y es un me tuve que adaptar a eso pero a la misma vez como que extrañaba ese proceso de como que ah que quiero comer hoy como me lo quiero hacer y ese pensamiento ese prep como dice Wishi eso es te limpia el alma bien cabrón y después cuando te lo comes tú ya y si haces buen prep y tienes pocas hornillas con un buen prep avanza avanza mucho y entonces a la misma vez puedes preparar de más y guardar o sea yo hacía eso mucho en el programa como guardar la pasta para hacer una pasta dos días después como guardar la ropa después utilizarlo para otra cosa el de producción en tu programa debió ser muy buena se acabaron las cámaras vámonos pues mira nosotros grabamos a veces 14 segmentos en Telemundo cuando estábamos en Telemundo nosotros poníamos la mesa y siempre teníamos platos y cubiertos y cada plato que se terminaba de hacer se ponía en la mesa y entonces al final pues todos los muchachos comían cuando yo me iba de vacaciones o cualquiera todos rebajaban pero era ideal a mí me encantaba porque yo tenía la opinión de todos y todos venían de diferentes lugares de diferentes áreas de la isla y entonces todos me decían ay Giovanna esto no me gustó para nada y me lo decían honestamente y eso eso era el tipo de cosas que a mí me fascinaba yo tengo tantos cuentos de ese programa mira una vez yo estaba cocinando una pasta con 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 este almejas y yo estaba tan emocionada con mi pasta porque yo había hecho de lasaña había hecho unos unos fetuchinis largos diciendo puedes hacer estas cosas y era con la lasaña que se remojaba en agua y la salsa era bien sencilla bien y a mí me encantan los clams la salsa de clams y sale de repente alguien gritando ave maría y estos olores y se mete en el programa feliciano José Feliciano y yo y el productor que era mi ex esposo me dice o sea sigue sigue grabando y nada hice el programa con él y después cuando le di a probar como él no ve pues o sea iba iba a comerlo y yo para mi hija adentro era Dios mío yo le acabo de dar esto del sartén eso está tan caliente a ver qué mal pero él fue tan graceful y enseguida me dijo ay qué rico Giovanna qué rico estaba pero eso es un momento para mí sumamente especial eso y la morcilla asesina que fue gané muchos puntos con todos los amigos de mi hijo cuando la morcilla asesina salió del microondas y me comió en el programa de no te duermas la morcilla asesina de no te duermas y entonces era bien cómico porque a mis hijos no les importaba nada lo que yo estaba haciendo obviamente eran niños estaban en su destino pero cuando salió lo de la morcilla asesina de no te duermas todos los amigos de mi hijo se impresionaron yo no lo puedo creer no importa lo que yo cocine o sea yo tengo que salir y no te duermas para eso pero fueron cosas buenas tiempo no sé si lo preguntaron pero cuál es su plato favorito de que voy a ir porque sé que tengo felicidad absoluta ay Dios mío en realidad yo siempre contesto esa pregunta pero la voy a contestar de dos formas siempre la contesto el plato que me esté comiendo con la gente que yo quiero ese es mi plato favorito la mesa el momento de comerlo pero si yo estoy sola que yo me hago en casa que yo digo wow pues miren o pana o yuca o joyautía hervida yo hago un escabeche de tres clases de cebolla ajícitos dulces que hambre tengo vinagre aceite de oliva y bastante cilantro me encantan las cebollas en escabeche me encantan y con una buena vianda fresca el vida eso para mí es regalo de Dios lo digo honestamente cuando preguntaban que el plato que representa Puerto Rico para mí el plato que a mí me representaría y representa mi niñez es pana ñame y un guineito flaco por el lado con carne frita o bacalao en cebolla porque todos los medios días era sagrado en casa de mi abuela que eso era almuerzo y con la cebollita yo estoy contigo y eso 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 es más es más ejemplo de la casa puertorriqueña o arroje a bichuela a caballo con aguacate y un tostoncito esas son las cosas que más dicen lo que es la comida puertorriqueña a mí me gusta que todo el mundo diga mofongo pero hay una nueva generación de chefs yo me imagino que Sabi te ha dicho eso y todo somos más que mofongo somos mucho más que mofongo nuestra cocina tiene una riqueza espectacular y una mezcla de cosas y no se crean que fueron españoles nada más yo aprendí a hacer pasta fresca por maricado de una nieta de un de un de un italiano a la misma vez aprendí a hacer lomo embuchado y hacer sobrasada con un español o sea y matamos una lechona hicimos morcilla limpié tripa en realidad parte de las cosas que a mí más me gustan de toda mi trayectoria es que yo logré ver un Puerto Rico que se ha ido perdiendo y a la misma vez puedo ver ahora esa añoranza de verlo eso esas nuevas cosas que están haciendo Manolo que están haciendo en la misma mafia lo diferente lo que están haciendo Sabi Marichal y de eso o sea que están tratando de recapturar esa cocina sencilla pero con tanto sabor y con tanto gusto y Raúl o sea es que son tantos los chefs que si yo me pongo aquí a nombrar o sea estamos tres horas porque admiro a todos creo que hay una generación que está que prefiere la comida local bien hecha sabe hubo una etapa un tiempo que estaban estos fast food que estuvieron de moda que venían a Puerto Rico pero estamos viendo como vienen de allá afuera y mueren esos fast food porque la gente está prefiriendo la comida puertorriqueña y es algo que se ve que se está viendo y es algo súper lindo pero voy a dar un llamado ahora a todos los dueños de negocio los chefs trabajan bien duro mucha gente piensa que los chefs se ganan un montón de dinero en su restaurante y en realidad es achavito achavito la próxima vez que vayan a un restaurante piensen en eso y a los dueños de esos edificios que cuando el chef se fajó cinco a seis años para hacer ese lugar un lugar donde la gente vaya y mejorar el área no le suban no le suban la renta él no está ganando más él te hizo que eso tenga más valor dale esa oportunidad porque una de las cosas que aquí pasan y ya yo he visto eso en tres áreas es que los chefs se fajan van a sitios donde no son tan buenos porque la renta les baja y entonces después vienen los dueños del edificio y cogen y suben la renta al doble y ellos tienen que irse del negocio y eso no ayuda a un Puerto Rico mejor no ayuda al turismo no ayuda a nada entonces después vienen los fast food que son los que tienen el poder adquisitivo para esas rentas tan altas así que nosotros mismos esto no empieza nada más que con el agricultor es un círculo completo para nosotros ayudar a esta industria que puede ser un futuro y que está ayudando a la economía puertorriqueña y cuando nos jactamos hay que mucho turista vino vino porque tenemos algo que ofrecer y eso es lo que es maravilloso que somos únicos tenemos que apreciar y coger eso que nos hace únicos y es ponerlo más alto todavía y mientras se pueda utilizar más el producto local y todos estos chefs que están haciendo no importa que su cocina sea de tal manera de tal lado de tal cosa no critiquemos al otro tenemos que estar apoyándonos unos al otro Nacha lo dijo en una entrevista que yo dije coño tenemos que apoyarnos los unos a los otros y esa es la forma de echar para adelante un país que cada uno piense en el de al lado no solamente en uno como bueno tienes una pregunta más o yo estoy complacido yo estoy super pero yo creo que podemos cerrar con esto y nos podemos ir como gente que no sabe y que ha aprendido bastante con esta conversación y con todo si te llevan siguiendo un montón de tiempo que no sabe apreciar eso que le puedes decir a esa gente que va a los restaurantes que que se pueden llevar de apreciar a lo mejor vamos a un restaurante como nosotros que fuimos a Bacoa y aprendimos un montón con con Sabi y con Raúl pero nosotros no sabíamos muchas de las cosas que el estadio estaban diciendo de de que hay cosas que cogemos de los de los agricultores de allá y todo lo que hemos aprendido como una persona común y corriente que no sabe mucho de la cocina puede apreciar un poco mejor cuando vayan a los restaurantes locales pregunten la mayoría de los chefs locales quieren hablar con ustedes y los mozos les pueden dar mucha de la información y a la misma vez y por eso digo que importa si es pastelillo o empanadilla cada lugar en Puerto Rico tiene una forma de cocinar diferente y cada casa tiene una forma diferente y todos están correctos mientras sean las cosas naturales y es depende de lo que crecía atrás pregunten pregunten y hablan vayan con una mente abierta de que ay pero yo no sabía eso ah pues eso no puede ser verdad no hay muchas cosas que todavía no sabemos y la cocina evoluciona no nos quedemos nada más que con el principio ni con el medio dejemos que esta cocina y estos chefs de hoy en día la lleven a donde debe ir porque lo que nosotros nos espera es un gran futuro con nuestra gastronomía gracias gracias por esas palabras y por estar aquí de verdad que estamos sumamente complacidos y por llenar a una generación de querer comer comida criolla personas como mi pana Wichi Juan y yo te vimos mucho de niño y hoy en día amamos más la comida criolla gracias a personas como usted gracias como tú como tú que yo sé que te gusta que le digan tú porque son contemporáneos definitivamente por lo menos del mismo siglo claro mira que te sigan todas las redes estamos en instagram estamos en facebook tenemos un youtube channel donde hay recetas también entrevistas y algunas gotitas del saber como quien dice estoy haciendo muchos tips porque hay veces que está bien la receta pero yo creo que el aprender a guardar a hacer a tener a prepararse eso ayuda un poquito a seguir cocinando bueno hasta la próxima gente suscríbanse dan todo lo bueno compartan esta información valiosa y este episodio a todas las personas que ustedes crean que sea necesario hasta la próxima gracias Corillo vamos a ver Gracias por ver el video.